Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en breves minutos lidera una importante reunión de trabajo videoconferencia con gobernadores y protectores de los estados bolivarianos en el territorio nacional. Las autoridades gubernamentales en articulación con las autoridades sanitarias del país suman toda la capacidad operativa y logística para hacer frente y prevenir la propagación del virus, el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus, en el territorio nacional. Refuerzan todo el sistema de vigilancia epidemiológica en el territorio venezolano. En ese contexto se desarrolla esta importante videoconferencia con gobernadores y protectores de los estados bolivarianos en el territorio nacional a cargo del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que se han activado todos los protocolos de contención sanitaria ante la confirmación de los dos primeros casos de contagios con el COVID-19 en nuestro país. En ese contexto las autoridades suman todas las capacidades logísticas y operativas para proteger al pueblo venezolano del contagio del COVID-19. Han sido habilitados 75 puntos migratorios del país dotados de equipos de bioseguridad. Se han facultado 46 hospitales públicos para conducir y ejercer la rectoría y hacer el seguimiento de posibles casos. Además, realizar la coordinación con hospitales, centros privados para la atención epidemiológica. Recordemos igualmente que el jefe de Estado venezolano ha informado que se han desplegado equipos en los pasos fronterizos, específicamente en los estados Zulia, Apure, Amazonas, Táchira, para evitar el ingreso y tomar todas las acciones preventivas en este contexto. Saludos a través del Consejo de Vicepresidentes de Gobierno. Vicepresidenta Ejecutiva, que está dirigiendo la Comisión Nacional de Lucha contra el Coronavirus. Ministro de Salud, Carlos Alvarado. Autoridades militares del país. General en jefe, almirante en jefe. Gobernador del Estado Miranda. Jefe de Gobierno de Distrito Capital, alcaldesa de Caracas. Y la Presidenta del Seguro Social, el jefe de la Misión Médica Cubana, de los convenios del ALBA. También están invitados especiales a esta videoconferencia nacional. Los protectores de los estados Nueva Esparta, Mérida, Táchira. Bueno, un saludo a todos los gobernadores y gobernadoras que están en sus despachos, en sus puestos de comando, de todos los estados del país. Ahí están, puedo visualizar. Lara, Zulia, Sucre, Amazonas, Carabobo, entre otros. Mi saludo a todo el país. Esta videoconferencia la convoqué hoy viernes a estas horas de la noche para seguir avanzando en las coordinaciones para enfrentar la pandemia que está golpeando el mundo. Sabe toda Venezuela que desde temprano, hace cuatro o más semanas, seis semanas, activamos todos los protocolos preventivos para evitar que la pandemia, bueno, para detectar, mejor dicho, el ingreso de la pandemia a Venezuela. ¿Por qué utilizo este concepto? Porque es una pandemia que está azotando a 124 países del mundo. Y Venezuela ha sido el país número 125. Está azotando. Empezó, como ustedes saben, por China. Y China creó un modelo exitoso para enfrentar, contener la pandemia, la epidemia en ese momento, y lograr lo que ya han anunciado, que comienza ya la etapa de superación de la crisis. China ha dado un ejemplo inmenso al mundo de organización, de disciplina social, de capacidad de acción, de acción a tiempo, de unión de las fuerzas militares, policiales. De unión de unión de todos los medios de comunicación. Bueno, China ha dado un gran ejemplo para enfrentar una crisis que el mundo ha observado. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el día de hoy que el epicentro de la pandemia se ha trasladado a Europa. La crisis en Europa es alarmante. Dolorosamente alarmante. En Italia, en España, han declarado estado de alarma el día de hoy. En Italia, ustedes saben, llegaron al punto de suspender todas las actividades laborales luego de tener más de 8 mil casos. Ya van por 12 mil. Y un altísimo impacto y porcentaje de mortalidad por casos. Nuestros hermanos en Italia, un saludo a toda la comunidad italiana. En España, el presidente Pedro Sánchez ha declarado hoy el estado de alarma. Y se dirigen hacia medidas drásticas como se tomaron en Italia. En Alemania, la canciller Merkel pronostica que el 60, 70% de la población de Alemania va a ser infectado por el coronavirus. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dice que es lo peor que le ha pasado al Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Y pronostica también miles de milos de casos. En Francia, la Organización Mundial de la Salud ha trasladado el epicentro hacia Europa. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha decretado hoy el estado de emergencia nacional. He estado siguiendo por las televisoras estadounidenses personalmente, por CNN en inglés, Fox News, y por distintos medios de prensa, el desarrollo del debate en Estados Unidos sobre la crisis del coronavirus. Y bueno, es alarmante, alarmante, de verdad. Ya ha llegado a 46 estados de los 50 estados de la Unión. Y el impacto sobre grandes estados como Nueva York, California, es tremendo, en la Florida, es tremendo. Hablan algunos que no hay datos confiables de cuántos casos de contagios y cuántos muertos pudiera haber. Es una alerta que han lanzado en Estados Unidos. Se están tomando buenas medidas, cada quien preparándose. Yo le digo al pueblo de Venezuela, ningún país, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, está suficientemente preparado para enfrentar esta pandemia, oído, a todo el pueblo de Venezuela. Ningún país está suficientemente preparado. Se lo digo en primer lugar a las altas autoridades políticas, militares y policiales presentes. Gente, oído, despertemos. No creamos que esto es una crisis más. Una crisis más y bueno, trabajo ocho horas, de ocho a cuatro de la tarde y me voy para casa. No, estamos declarados en emergencia. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad, cero falta de coordinación. Es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. 24 horas del día, exijo del gobierno bolivariano, las 24 horas del día, de todos los gobernadores y gobernadoras, oído, a todos los gobernadores y gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas. 24 horas del día, para manejar esta crisis, para llevarla, para enfrentarla y para superarla como tenemos que superarla. 24 horas, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Así estamos, pues. Pero no está de más decirlo en público. Y exigirnos y autoexigirnos. Y aquí cada quien le exige, autoexige, viceministros, directores, jefes, jefas, todo el Estado venezolano al servicio de nuestro pueblo para protegerlo, defenderlo, acompañarlo en esta crisis del coronavirus. Se detectaron dos casos. Provenientes de España, los dos. Llegaron los dos casos en el vuelo IB-6673 de Iberia. En el vuelo del 5 de marzo llegó un caso. Y en el vuelo del 8 de marzo. Ya todos los pasajeros del vuelo del 5 de marzo y del 8 de marzo han sido contactados. Gobernadores, gobernadoras. Sé que ustedes en su vida todas están en cuarentena. Y se está construyendo la ruta de los contactos que han tenido. La comunidad viene a reaccionar, la familia rápidamente, todo el mundo a la cuarentena. Y en conexión con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y con todos los mecanismos de protección, de seguimiento. Yo digo con esta crisis, se lo decía al equipo en reunión de trabajo. Se cumple lo que dice la poesía, lo que dice la canción, inmortalizada por John Mayer Serrat sobre el camino, ¿verdad? Ahora, vamos en el camino y hay que hacer camino al andar. Hay que construir, perfeccionar los sistemas de seguimiento de una crisis como esta que ningún país está preparado. Tenemos que tener conciencia del método a seguir para pulir, perfeccionar los mecanismos de seguimiento. Yo fui informado a la una de la mañana de hoy, viernes 13 de marzo, y entre una, cuatro, cinco de la mañana estuvimos haciendo seguimiento de este caso. La vicepresidenta, el ministro de Salud, la ministra de Ciencia, todo el sistema de salud, médicos, médicas, la gente del Instituto Nacional de Higiene de la Salud. Les doy las gracias a todos los profesionales de la salud que están desplegados con alta moral de trabajo a lo largo y ancho del país. Estuvimos haciendo seguimiento. Los dos casos están en el estado de Miranda, en el este de Caracas. Los dos casos. Un caso de una mujer de 41 años. Estuvo en los Estados Unidos de Norteamérica, estuvo en Italia, estuvo en España, y regresó asintomática. Ya tiene su atención, su control, y se va a hacer seguimiento del caso. Desde aquí le envío un saludo y le deseo suerte y las bendiciones de nuestro Dios. El otro caso es un hombre de 52 años. Estuvo en España durante un mes y regresó el 8 de marzo. También del este de Caracas, del estado Miranda. Y, bueno, ya está bajo atención médica. En el caso de él, recluido en una clínica privada, bajo cuidados y coordinación. Aquí estamos haciendo una coordinación perfecta entre la salud pública del país y la salud en manos de clínicas y empresas privadas. La correcta coordinación. Todos y todas quienes hayan estado en contacto con personas que hayan venido en este vuelo de Iberia, de España, todos deben entrar en cuarentena inmediata. Que el amigo del amigo y del primo y del tío que llegó y estuvieron el viernes pasado tomándose una cervecita con esa persona, usted en cuarentena. Que estuve con esa persona y le di la mano porque estábamos en un cumpleaños, usted en cuarentena. Y, bueno, en contacto con el sistema de salud en los estados, en Miranda, en Caracas, en el resto de los estados del país. Y, si amerita en su momento, una prueba para descartar la presencia del coronavirus. Entre ayer y hoy, después de que yo hice mi alocución del mediodía, hemos hecho casi 80 pruebas. Más de 80 pruebas. De las cuales salieron estos dos casos. Y seguimos nosotros. Yo ayer dije, estamos en la frontera de que entre un caso o ya haya entrado. Es muy importante tener el seguimiento de todos los casos. Venezuela tiene grandes fortalezas. En la organización social del pueblo, en los consejos comunales, en los CLAP, en los líderes y jefes y jefas de calle, comunidad, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los CLAP, en todos los líderes y lideresas de consejos comunales, en los líderes de las unidades populares de defensa integral. Son casi cuatro millones. Tenemos una gran fortaleza. Que hay que adecuarla con el Estado, con las instituciones, para toda esta etapa de prevención, protección y atención de la crisis del coronavirus. Nosotros hemos tomado la primera decisión drástica, suspender todas las clases a partir del lunes. Y aquí tengo el programa. El programa Cada Familia y una Escuela. Profesor Aristóbulo Isturi, Ministro del Poder Popular para la Educación. Profesor César Trompis, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, deben implementar la continuación del año escolar desde el hogar. Desde el hogar. Muy importante. Yo he estado evaluando, bueno, todas las decisiones y medidas que hay que tomar. Suspender las clases, muy importante. Lo otro, todas las medidas de prevención. A partir de mañana, no se aceptará ningún pasajero en los sistemas de metro y de ferrocarriles si no tiene su correspondiente tapabocas. Estamos activando todas las empresas que fabrican tapabocas en el país. Ya tenemos 8 millones que van a empezar a distribuirse a nivel nacional. Son insuficientes. Cada quien, el movimiento popular, las organizaciones de base, los colectivos, los consejos comunales, con creatividad, las familias deben fabricar su tapabocas. Sobre eso hay videos corriendo en las redes. Pero no se permitirá, y me lo garantiza, señor Ministro del Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, con la Policía Nacional, ya voy a firmar el decreto, que en esta avanzada de decisiones, ningún sistema de metro, ningún sistema ferrocarrilero, por ahora, y así debe ser todo el sistema de transporte, se acepten pasajeros con su correspondiente protección. su correspondiente tapabocas. Yo tengo mi tapabocas por ahí. Si me lo pudieran, fíjense ustedes. Aquí está. Bueno, esto es un tapabocas de esos que uno compra por la calle. Sencillo. Tapabocas. Tapabocas. La orden para todos en los próximos días y semanas. Más vale prevenir que lamentar. Se los pido a todos. Se los pido a todos. A través de pañuelos, de distintas modalidades, porque efectivamente no en Venezuela, en el mundo entero. Ante una crisis como esta, la gente sale y los tapabocas desaparecen del mercado. Y otras empresas empiezan a especular con los precios. Yo ordené, me lo garantiza, señor vicepresidente de Economía y la ministra de Comercio, actuar sobre los especuladores que quieren robar al pueblo ahora con la venta de alcohol, con la venta de tapabocas. No, no aceptemos, ¿vale? Es un crimen. Quien pretende hacer eso y lo están haciendo. Entonces, bueno, a partir de mañana sábado, esa medida debe cumplirse con la colaboración, la conciencia, la creatividad de todo un pueblo. De todo un pueblo. Igualmente, estamos, bueno, yo voy a proceder a firmar para que sea publicado, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tengo la Constitución. Oído, atención. En el capítulo de las garantías de esta Constitución. Título 8 de la protección de esta Constitución. Capítulo 1 de la garantía de esta Constitución. en ese capítulo número 1 viene contemplado y en el capítulo 2 viene contemplado los estados de excepción. Es sabia nuestra Constitución para prever situaciones como esta. En el artículo 337 dice el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso podrá ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Es claro, es sabia nuestra Constitución. Nosotros participamos como corredactores de esta Constitución. debemos siempre recordarlo, a la juventud sobre todo, y es sabio el concepto del Estado de excepción, que me faculta como presidente constitucional de Venezuela a tomar medidas extraordinarias para proteger la vida del pueblo de Venezuela frente a esta pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud. Por eso voy a proceder de acuerdo al artículo 338. podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación de sus ciudadanos o ciudadanos estado de alarma para tener las facultades y todas las autoridades del Estado para tomar decisiones drásticas que protejan a Venezuela de esta pandemia y nos permitan enfrentarlo. Así que procedo a firmar a decretar el estado de alarma constitucional que nos lleve hacia una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta epidemia mundial de esta pandemia mundial. Aquí voy a firmar el decreto suspendiendo hasta nuevo aviso las clases a nivel nacional educación inicial educación primaria educación secundaria educación universitaria y todos los sistemas que incluyan las misiones Robinson Rivas y Sucre. Debe saber nuestro pueblo que una vez detectados estos casos seguro 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 ya personas con la enfermedad asintomática están transmitiéndolo no nos podemos caer a coba personas ya bueno este coronavirus no estaba en Venezuela está llegando del exterior por eso suspendimos todos los vuelos de Europa está llegando del exterior y ya hasta ahí yo estoy evaluando seriamente con las facultades constitucionales y el poder que me da el estado de alarma que he decretado de acuerdo a los estados de excepción constitucionales tomar decisiones drásticas de suspensión de todas las actividades laborales por regiones por regiones tenemos ocho regiones ¿verdad? a nivel de la defensa nacional ya el equipo presidencial está estudiando las implicaciones ¿cuáles servicios? señora vicepresidenta ¿cuáles servicios quedarían exceptuados? me gustaría que la señora vicepresidenta pudiera aportar algunos elementos de los que se están evaluando para que nuestro pueblo se vaya preparando por favor señora vicepresidenta gracias presidente bueno en efecto como usted le ha pedido a la comisión hacemos un seguimiento permanente diario hora a hora de la situación y dependiendo de esa evaluación vamos emitiendo recomendaciones para su decisión en el caso concreto una medida de esta naturaleza acarrearía que preservemos los servicios esenciales todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad pública y seguridad de defensa de la nación tendríamos que seccionar todo lo que tiene que ver con actividades industriales que permita abastecer al país en esta situación de contingencia y de coyuntura y como le decía servicios como electricidad agua gas domésticos todos estarían exceptuados ya son medidas que hemos venido evaluando sopesando y que llegada la coyuntura ocurrido el evento que nosotros estamos evaluando en el desarrollo de este acontecer le diríamos ustedes entonces proceder en ese caso en el marco del estado de alarma nacional pero Venezuela puede tener la seguridad de que las vamos a tomar vamos progresivamente Darío Vivas progresivamente Erika Farías progresivamente gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez progresivamente a todos los gobernadores y gobernadoras que están allí en la pantalla fíjense ustedes estamos conectados con los 23 estados del país más con el distrito capital presente las 24 entidades federales esa es una de las grandes ventajas de tener una coordinación de estado una coordinación de poder una coordinación con capacidad inmediatamente tener la conversación con el gobernador la gobernadora el alcalde la alcaldesa la autoridad civil la autoridad militar la autoridad policial no es cualquier cosa sigo insistiendo es una crisis verdadera nosotros hemos enfrentado diversas crisis hace un año nos quitaron la luz por un mes tuvimos un mes sin luz y le hicieron graves daños al servicio eléctrico que hemos venido progresivamente reponiendo pero logramos con la verdad y con la acción cívico militar policial unida afrontar una circunstancia gravísima hoy tenemos que activar el mismo espíritu nacional la misma fuerza nacional pero activarla de verdadita verdadita no es que vamos a salir de esta reunión y todo el mundo para su casa por el amor de Dios máxima moral máxima disciplina máxima entrega en los próximos 30 días aquí no duerme nadie de los equipos gubernamentales de los equipos policiales de los equipos militares veremos como dormimos dos horas un ratico en la tarde un ratico en la noche pero aquí nadie se duerme en los laureles porque estamos ante una catástrofe mundial una verdadera catástrofe mundial y no estoy exagerando yo hago mucho seguimiento de la televisión estadounidense de la televisión española italiana portuguesa de la televisión y de los medios informativos de la China de Asia ahí ustedes ven los modelos atención los modelos estábamos hablando con el doctor Jorge Rodríguez médico psiquiatra y experto en comunicación vicepresidente de comunicación del gobierno los modelos para enfrentar esta situación este es el modelo chino con grandes fortalezas del estado de las fuerzas militares de las fuerzas policiales con grandes fortalezas del pueblo chino de los medios de comunicación para informar la verdad en tiempos reales con grandes fortalezas en el aparato médico inventaron crearon buscaron no se quedaron en lo que tenían multiplicaron por 10 las capacidades de cama de atención oído pues el sistema médico nuestro público y privado unidos hoy como nunca y ahí está el modelo europeo que ellos mismos critican no quiero hacer críticas a nadie los mismos europeos están criticando que subestimaron la crisis que no la tomaron en serio que no tomaron medidas drásticas a tiempo y que eso permitió que se multiplicara dice la organización mundial de la salud que el nivel de crecimiento de los casos de infección y de mortalidad en Europa superan la velocidad de lo que ocurrió en China ahí están pues dos modelos y el modelo estadounidense o el brasilero en este caso pero nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo modelo de responsabilidad de máxima disciplina social de coordinación de cooperación un modelo de prevención máximo al máximo nivel ya las medidas preventivas se conocen y tenemos que tomar medidas preventivas al máximo y en este momento el objetivo es cortar la cadena de expansión del virus que llegó desde Europa ese es el objetivo estamos claros en el objetivo comando estratégico operacional está claro cortar la cadena de expansión eso solo se corta con cuarentena de todas las personas involucradas con detectar todos los casos que andan por allí que han venido de Europa y con atender al máximo esta situación con restringir al máximo los lugares públicos no es mamadera de gallo como se dice no es un juego cuando estamos suspendiendo las clases no son vacaciones que estamos dando es para que toda la sociedad se discipline dicho sea de paso debe mantenerse el programa de alimentación escolar en escuelas y liceos coordinados con el poder popular y los niños y niñas ustedes en cada estado tomen nota el programa de alimentación escolar es una orden muy especial que estoy dando para garantizarle a niños niñas y jóvenes su alimentación diaria a través del programa de alimentación escolar que se mantiene vivo y activo se toman todas las medidas para que sea con máxima seguridad cuando estamos suspendiendo las clases la estamos suspendiendo porque estamos empezando una cuarentena colectiva una cuarentena social y vamos a tomar otras medidas drásticas en ese sentido yo quiero con mucha seriedad que las regiones de defensa integral las zonas de defensa integral en coordinación con autoridades nacionales del gobierno nacional con todos los gobernadores y gobernadoras con todos con todos inician la preparación de decisiones para ser anunciadas y activadas en las próximas horas y días por regiones donde suspendamos las actividades laborales en las regiones del país de una manera organizada coherente estratégica progresiva y donde esté presente el poder popular el poder militar las fuerzas policiales y todas las autoridades legítimas de esto están informados todos los gobernadores y gobernadoras todos he recibido un buen mensaje de las gobernadoras del Táchira de los gobernadores de la oposición para trabajar mancomunadamente de los alcaldes y alcaldesas de la oposición aquí no hay oposición y gobierno ahorita aquí todos somos venezolanos y venezolanas y trabajamos mancomunadamente por la vida y la salud de toda la población venezolana todo aquí no hay que tú eres verde rojo azul no aquí somos un solo color el color humano un solo valor un solo sentimiento Venezuela ya basta ya basta de jueguito a la politiquería para tratar de malutilizar o manipular una situación tan amenazante tan difícil tan crítica bueno fíjense ustedes mañana vamos a hacer oído atención mañana vamos a tener el ejercicio integral escudo bolivariano tres dos mil veinte salud segura quien explica el ejercicio almirante en jefe por favor se vaya escudo ejercicio integral escudo bolivariano tres dos mil veinte salud seguro es un ejercicio con un solo objetivo prepararnos para enfrentar controlar y superar esta pandemia y prepararnos para nuevas medidas en el marco del decreto del estado de alarma que nos permitan ir hacia medidas drásticas y efectivas por favor y procedo mi comandante en jefe buenas noches pueblo todo el pueblo de venezuela todos los gobernadores presentes alcaldes comandantes red y sodio que están también presentes con los gobernadores allí este ejercicio ordenado por usted para traer el bienestar al pueblo y hacer una medición inicial se deriva del plan de contención contra el virus COVID-19 todas las hemos hecho reuniones con nuestro ministro de la defensa vicepresidente de política soberana seguridad y paz con todo nuestro personal del sistema defensivo territorial y este plan que tiene tres fases la primera fase de coordinación planificación y prevención que prácticamente finaliza esa primera fase hoy se mantiene pero pasamos a la segunda fase que es ya la detección y contención a nivel nacional de manera integral con todos los gobernadores con todos los alcaldes con todo el ejecutivo nacional con todas las instituciones públicas privadas es decir es algo que fortalece la defensa integral de la nación y en el marco de esta segunda fase tenemos el ejercicio escudo bolivariano salud segura inicia inicia mañana con un despliegue en los 46 hospitales y centros médicos seleccionados como centinelas centinelas que son los que van a ejercer y están ejerciendo la rectoría son 46 hospitales que vamos a hacer en esos 46 hospitales hay una guía ya completa un protocolo diseñado por el ministerio de salud en coordinación con todos los organismos que participaron en este trabajo el seguro social todos allí trabajando con la fuerza armada diseñamos sendos sendos trabajos que ya lo tienen en este momento todos los comandantes regiones estratégicas todos los comandantes de la zona operativa de defensa integral se crea un estado mayor por cada un estado mayor de la salud a nivel regional a nivel local que se enlaza con los órganos de dirección para la defensa integral y allí en ese en ese documento aparece una una guía de verificación para hacer el chequeo completo de todos estos centros y bueno ver qué requerimientos tiene qué necesidades tiene hacer un diagnóstico rápido inmediato que nos permita a nosotros avanzar en la solución y dar el cumplimiento a sus instrucciones precisas de garantizar la contención la detección y la contención del virus y atender también por supuesto todos los demás temas de salud que normalmente se presentan en el hospital correcto y el día domingo mi comandante finalizaría el ejercicio como parte derivado de este plan que consiste en hacer ejercicios de cierre de ciudades cierre de poblaciones cierre de aeropuertos a nivel nacional ya hay seleccionados varios sitios específicos y se irá informando a la población mi comandante para eso tenemos una poderosa bien entrenada y profesional fuerza armada nacional bolivariana están presentes en los distintos estados los comandantes de las regiones de defensa integral están presentes también los comandantes de las zonas de defensa integral y de la milicia nacional bolivariana en coordinación estamos preparándonos muy en serio por eso digo con la mayor responsabilidad yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado doctor Carlos Alvarado ministro del poder popular para la salud que efectivamente bueno nos ha dormido en varios días acelerando quiero agradecer todo su esfuerzo compañero ministro a todo su equipo de médicos médicas profesionales científicos del más alto nivel vamos a coordinar muy bien con todos los científicos del país virólogos infectólogos epidemiólogos el gremio de vinalistas con todos del país todos 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 estamos tomando decisiones y medidas para seguir incrementando con producción nacional todo lo que necesitamos y con importaciones que ya se han contratado traer todo lo que necesitamos para manejar esta crisis al máximo nivel yo estuve pensando ya me parece muy bien la propuesta de preparar los CDI en dos fases la mitad de los CDI en la primera fase que pudiéramos activarla en cualquier momento para que todos los CDI en este caso pudiéramos ser mitad y mitad primera fase la mitad de los CDI entren en el transcurso de esta semana que viene a dedicarse única exclusivamente a la crisis y el coronavirus y toda su capacidad de camas de hospitalización y de atención al máximo nivel nos incrementaría exponencialmente la capacidad de atención y además los CDI están territorializados tenemos las áreas de salud integral activadas tenemos los comités de salud activados tenemos una fortaleza en la organización vamos a articular la que nos puede decir además para incluir sus orientaciones doctor Carlos Alvarado a esta jornada de trabajo por favor si presidente es importante reforzar en toda la comunidad como lo hemos venido haciendo pero ahora con más énfasis las medidas de prevención algunas herramientas sencillas que hemos venido promocionando por todos los medios de comunicación como es la técnica de lavado de las manos la técnica para toser las técnicas para saludar y evitar el contacto físico y la propagación la higiene de los espacios físicos la identificación de síntomas para acudir de manera inmediata al médico y por supuesto conocer qué es lo que llamamos un caso sospechoso y cuándo debe una persona y a dónde debe acudir en caso de tener alguna sospecha de enfermedad como la el COVID-19 correcto aquí hay algunos instrumentos que pueden servir deben servir para distribución masiva a través de los consejos comunales de los CLAP del Poder Popular de las áreas de salud integral de Barrio Adentro Barrio Adentro los 15 mil médicos y médicas de Barrio Adentro activados visitando casa por casa es un poder que tenemos que no tiene casi nadie en el mundo diría casi nadie en el mundo el poder de los médicos en su visita casa por casa entregar millones de volantes conferencias conversaciones charlas millones de afiches fíjese aquí está los síntomas tos fiebre cansancio en los casos graves fiebre alta neumonía dificultad respiratoria aguda los síntomas pueden aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus cómo se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada a través de personas infectadas al toser o estornudar al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca la nariz o los ojos qué hacer en caso de gripe o resfriado común tomar abundante líquido guardar reposo y observar si se presentan otros síntomas qué hacer si tienes fiebre dificultad para respirar o dolor en el toras acude al consultorio popular más cercano a tu domicilio y sigue todas las indicaciones médicas prepárate actúa dice aquí lo que está diciendo el doctor Alvarado lávate las manos frecuentemente con agua y jabón evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe tapa tu nariz y boca al toser o estornudar evita tocarte los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar evita compartir vasos platos u otros artículos de uso personal y limpia desinfecta los objetos y la superficie que se tocan con frecuencia si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto cercano con alguien que lo tiene y presenta fiebre tos o dificultad para respirar busca atención médica de inmediato no te automediques que dice el doctor Alvarado de todo esto si eso está comprobado presidente que técnicas tan sencillas como las que usted acaba de leer pueden reducir en un 50 en algunos trabajos y algunos dicen hasta un 60 y 70% la transmisión de la enfermedad si practicamos de manera diaria y habitual este tipo de medidas pues disminuimos la transmisión y por supuesto el efecto en la población será mucho menos la intención es como usted nos ha orientado que en todos los consejos comunales que en todos los comités de salud que en todos los movimientos sociales en cada sitio donde se reúnan que ahora son grupos pequeños por el tema de las concentraciones pero en grupos no más de 10 personas se discutan cada una de estas medidas y por supuesto a través de los medios de comunicación y las redes sociales difundir de manera periódica y creo que ha sido efectivo uno ya ve a los niños a las niñas saludándose de manera diferente conversando y compartiendo estas enseñanzas que ya tenemos más de 6 semanas distribuyendo por todos los medios de comunicación el coronavirus no es un juego es una amenaza mortal yo pido al pueblo máxima conciencia serenidad equilibrio no es para entrar en pánico no, 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 no estamos entrenados en las dificultades para enfrentar situaciones difíciles y todo esto lo vamos a manejar en unión nacional en unión cívico-militar-policial máxima conciencia máxima información abuelos, abuelas por favor quedarse en casa mientras pasa esto es mi llamado a aquellas personas mayores de 65 años quedarse en casa si no es ¿cómo se llama? si no es totalmente indispensable que usted salga a los sitios públicos aquellas personas mayores de 65 años se los pido y le pido a la familia protegerla protegerlos ¿verdad? es lo que la Organización Mundial de la Salud nos demanda y nos ordena nosotros estamos coordinados 24 horas del día con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud 24 horas del día de coordinación atendiendo todas sus orientaciones llamados exigencias órdenes y les damos gracias a la vida y a Dios que exista una Organización Mundial de la Salud rectora de todo el esfuerzo mundial para enfrentar esta pandemia un elemento clave para todo esto son los cuadrantes de paz los cuadrantes de paz van a ser el epicentro de nuestro modelo para la atención de la crisis de la pandemia del coronavirus así lo anuncio los cuadrantes de paz a nivel nacional serán el epicentro para la atención telefónica para la visita a casa para la atención hospitalaria para la acción militar policial para la acción de todas las fuerzas sociales movimientos sociales y el poder popular cuadrantes de paz el modelo venezolano para enfrentar esta crisis que nos dice el ministro Néstor Reverol como se preparan los cuadrantes de paz la policía nacional bolivariana el 911 por favor si mi comandante buenas noches al pueblo de Venezuela bueno hemos hecho varias mesas de trabajo con mi alen jefe padrino y el comandante estratégico operacional para establecer los niveles y la fase del sistema de bioseguridad que hemos estado estudiando la fase una primera fase de autocuidado una segunda fase de universalidad de barreras de protección y finalmente medidas de eliminación también hemos estado hablando acerca de la vigilancia el aislamiento informar a la comunidad hoy preparamos 75 jefes de los puntos de control migratorio en todo el territorio nacional más de 1500 hombres y mujeres que están activados ya en todo el país tenemos 8 puntos de control interno 25 terrestres 20 en los aeropuertos y 21 en los puertos del país además de eso hemos ya georreferenciado una reunión de trabajo con el ministro de salud los 2247 cuadrantes de paz con las más de 500 áreas de salud integral comunitaria que permita trabajar en un equipo multidisciplinario para ir atendiendo a nivel nacional en todo el territorio desde los cuadrantes de paz de ese espacio territorial conjuntamente con las áreas de salud integral comunitaria bueno 24 horas al día reverol si señor tu sabes lo que es esto hemos enfrentado circunstancias padrinos militares y personal de salud sabe lo que son rondas de guardia saben lo que es prestar guardia dejar de dormir 2-3 días en la guardia medio dormir una hora descansar reposar 10 minutos hoy está de guardia padrino reverol la entrega bueno comunicación permanente información permanente y todas estas decisiones seguimiento por lo menos el lunes arranca esta decisión aristóbulo trompis seguimiento 6 de la mañana primer repote 7 8 9 para el fin de semana había actividades arranca la jornada de vacuna pero no se va a hacer en las plazas públicas las jornadas de vacuna se va a hacer casa por casa y con toda la seguridad del caso no vamos a detener la jornada de vacuna para proteger a los niños niñas y a la población la jornada de vacuna gratuita que anualmente se hace de acuerdo a la organización panamericana de la salud si va pero casa por casa igualmente he dado instrucciones que se suspenda la carnetización del partido socialista unido venezuela que agrupaba a miles de personas en las plazas bolívar de todo el país suspendida hasta nuevo aviso suspendido y todo ese tipo de actividades ayer a pesar de que se suspendieron las actividades públicas los cines siguieron recibiendo gente ya hoy no los cines estaban abarrotados igual los restaurantes públicos todo esto se va a explicar en el transcurso del día de mañana los restaurantes podrán seguir operando para vender comida para llevar pero como centros de recesión de gente quedan suspendidos todos los restaurantes del país podrán seguir vendiendo comida para llevar a sus clientes online petición ustedes saben todo eso ustedes saben cómo se hace eso una llamada telefónica por whatsapp en la cuenta tau tú pides y pagas y después mandas a buscar todas estas medidas suman discotecas bares bueno y las fiestas familiares no subestimemos esta situación vamos a ponernos serios con máxima disciplina y cooperación bueno y buscar los mecanismos para hacer llevadera esta situación que nos va a llevar varios meses las iglesias reverol bueno con la iglesia católica la iglesia evangélica con todas las iglesias todas las religiones ahora viene la semana santa hay que pensar hay que pensar el concilio ecuménico que pensar qué va a pasar con la semana santa cómo lo vamos a administrar por eso vamos a hacer un plan porque esto nos va a llevar meses meses para manejarlo controlarlo y lograr el objetivo de proteger a nuestro pueblo hoy se hicieron las gestiones con el gobierno de Brasil y tengo que decir que hubo una muy buena conversación de cooperación entre el ministro de la defensa de Brasil y el ministro de la defensa de Venezuela se han tomado decisiones conjuntas entre ambos gobiernos de Brasil y Venezuela para atender la situación fronteriza medidas que se están tomando en Brasil que nos proponen a Venezuela y medidas de Venezuela con Brasil lamentablemente no se ha logrado lo mismo con Colombia nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada el ministro de salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de salud creo que es una mujer una ministra en Colombia es un hombre y no contesta la llamada el ministro de defensa ha estado llamando al ministro de defensa y no contestan la llamada tenemos 2.200 kilómetros 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela ya basta de extremismos ideológicos señor Iván Duque basta de extremismos ideológicos se trata de una causa humanitaria se trata de la salud y la vida del pueblo de Colombia y de Venezuela que compartimos en esta inmensa frontera del Zulia el Táchira Apure Amazonas ya basta es obligante la coordinación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela las autoridades sanitarias militares policiales fronterizas solo hago la reflexión solo hago la reflexión y pido apoyo a la opinión pública de Colombia y vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos porque aquí está no en juego la diferencia ideológica o política con un gobierno en Colombia no eso no es lo que está en juego lo que está en juego es la protección de la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela que comparten esa inmensa frontera y debemos seguir avanzando bueno estamos en videoconferencia en vivo y directo con los 23 estados del país y el distrito capital ahí están los jefes gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas jefes militares jefes policiales todas las autoridades del país coordinados vamos a continuar trabajando antes de despedir esta cadena nacional de radio y televisión insisto en la protección este es un tapabocas que me llega de antímano de la red textil de Caracas me lo hicieron como un regalo para que lo mostrara hecho por manos del poder popular se dan cuenta que si se puede si se puede bueno entonces yo le pido a todos los consejos comunales a esta hora siendo casi las 10 de la noche yo les pido que se activen en whatsapp en mensajito en llamada le pido al sistema patria del carnet de la patria 18 más de 18 millones que inmediatamente activemos la creatividad popular y ya mañana sábado por una vía o por la otra salgamos con nuestra protección a los sistemas públicos a la espera de nuevas decisiones para proteger a nuestra patria que será difícil es y lo será que saldremos adelante saldremos adelante con la unión espiritual profunda de nuestro pueblo de toda venezuela con las bendiciones de nuestro dios que pido para nuestra patria y sobre todo con ese espíritu especial que tenemos los venezolanos y venezolanas cuando somos retados por el destino por la vida el venezolano no se rinde el venezolano no se acobarda el venezolano y la venezolana nos levantamos nos ponemos de pie así es pongámonos de pie acatemos y obedezcamos con disciplina social todas las medidas tomadas y ordenadas por el gobierno bolivariano y la organización mundial de la salud para que ustedes vean que vamos a cortar la cadena de expansión de este virus y vamos a poder proteger lo más amado que tenemos que es la salud y la vida de nuestro pueblo sigamos adelante la comisión sigue en trabajo seguimos en coordinación y estoy seguro que avanzaremos buenas noches a toda Venezuela muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias 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 por ver el video.